Vamos a continuar con temas de carácter económico. Hace ya algunas semanas, el Banco de México dio a conocer el resultado de un interesante estudio que elaboró acerca de las tarjetas de crédito. En ese estudio, esta importante institución mexicana da a conocer cuáles son las instituciones bancarias que cobran los más altos intereses por el uso de las tarjetas de crédito. Y por supuesto que el documento también contiene la identificación de los bancos que cobran menores tasas de interés por el uso del dinero plástico. Este es el tema de mi compañero Leonardo Álvarez en su colaboración de esta semana. Si usted cuenta con ingresos estables, además es disciplinado, responsable y cuida su dinero, sin duda puede utilizar una tarjeta de crédito. En cambio, si usted tiene deudas, no tiene el control de su presupuesto y además no tiene un ingreso estable, entonces lo mejor es sujetarse a su nivel de salario o use su tarjeta de débito. Ante los efectos de la crisis y la falta de liquidez es muy común diferir en forma de deuda nuestras compras de hoy. Sin duda, es muy cómodo firmar y dejar para luego el pago de los bienes y servicios, pero tenga mucho cuidado. El uso de las tarjetas de crédito se popularizó por la comodidad y estatus que implica comprar bienes sin tener que portar efectivo, pero en el caso del crédito plástico, condiciona nuestro ingreso futuro con el consumo presente, a un costo determinado por una tasa de interés promedio más otros costos. En este sentido, el uso de tarjetas de crédito implica un costo adicional al precio de los productos que adquirimos y en la marea de los casos no estamos conscientes de ello. Entre los cargos adicionales a los que estamos expuestos aparecen conceptos como la cuota anual, los meses sin intereses, los recargos y los intereses moratorios. Para auxiliarnos a tomar una buena decisión sobre las tarjetas de crédito más accesibles, el Banco de México publica un estudio comparativo de los intereses que la banca comercial cobra por el uso del dinero plástico. La herramienta es la tasa efectiva promedio ponderada y de acuerdo con esta medición se ubicaron tres categorías de tarjetas de crédito. 1. Los bancos más caros son Bancopel y Comercial Mexicana, con un costo de 62.9% anual. Le sigue Banco Fácil con 57.6% anual. Estas instituciones, curiosamente, son muy populares entre las clases bajas de nuestra población y comúnmente se ubican entre las tarjetas que se extienden en tiendas de supermercados conjuntamente con un banco o de forma individual. Entre ellas también podemos clasificar a Soriana, a Gigante, Walmart, entre las más comunes. 2. Los bancos con precios intermedios. Aquí destaca HSBC, que cobra 36.7% anual, Banamex con 34.8% y Santander con 34%. En tercer lugar, los bancos más baratos, si se les puede llamar así. En este caso son ICSE Banco y Banca Afirme, que cobran el 28.8% anual, y BBVA Bancomer, que cobra el 28.7%. Es importante recomendarle a usted que utilice las tarjetas de crédito para emergencias y no para consumo cotidiano, como ir de compras o acudir al supermercado. Tenga cuidado con sobreendeudarse, porque está condicionando su ingreso futuro, simplemente. Pague antes de la fecha de corte el 100% de su saldo, si es posible. Y algo muy, muy importante. Cierre el año sin deudas, porque el paquete fiscal del año entrante amenaza con ser muy agresivo, y los bancos no se harán esperar incrementando los costos de las tasas de interés. Cuide sus finanzas.